La Cruz Roja de la región del Golfo ya está lista para enviar ayuda a Puerto Rico para colaborar con los damnificados por el huracán Fiona. Vamos en vivo hasta la sede de la Cruz Roja local, donde está María Gabriela Rondón con el resto de esta historia. Adelante. Gracias Osvaldo, así es. En Navidad y Jesse García serán los dos enviados por parte de la Cruz Roja de Texas para prestar toda la colaboración luego del paso del huracán Fiona por la isla de Puerto Rico, donde actualmente un millón de personas aún se encuentran sin electricidad y muchos afectados. Más temprano conversamos con representantes de la Cruz Roja de Texas y también con estos dos voluntarios que nos contaron qué es lo que van a hacer en la isla. Aquí les dejamos. En este momento vamos a tratar de mandar a voluntarios que ayuden de manera de si hay un refugio o cualquier cosa que se necesite, para que sepan todos ustedes, ahorita hay más de 100 refugios abiertos y más de 1.200 personas que están durmiendo en catres, donde se necesita para tratar de, porque no hay luz, no hay comida. Sobre eso estamos nosotros ayudando ahorita. Mañana salemos y ojalá que todos le podamos ayudar con mucho más, especialmente con agua, con comida, con ropa, lo que necesiten. Ahí para allá vamos, para ayudarles. Sí sabemos que se trata de, que necesitan latinos para poder comunicarse con la gente. La Cruz Roja ha puesto a disposición la línea 1-800-RED-CLOS para que usted obtenga mayor información o si quiere convertirse en un voluntario para poder ayudar en este tipo de ocasiones, pues puede comunicarse al número que ve en pantalla. Para Edición Digital, Houston, María Gabriela Rondón. Vuelvo con ustedes. Ojalá Houston diga presente con esas ayudas. Muchísimas gracias, María Gabriela. Gracias, María Gabriela.